Para cuando tengas fiebre, te duele la cabeza o te quieras sentir mejor, presentamos Lapsina, la línea de ibuprofrenos de Laboratorios Lapsa, medicamentos sin TAC y sin azúcar, en sus presentaciones de comprimidos, recubiertos y jarabes con sabor a frutilla. Es analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Elaborados por Laboratorios Lapsa, excelencia en calidad, industria argentina. Un producto de venta libre, ante la menor duda consulte a su médico y o farmacéutico. Hasta las 2 de la tarde, el locutorio de Eduardo Serenini. Presenta la siguiente entrevista, Adrián Mercado División Residencias. Tenemos una propiedad para cada momento de tu vida. Bueno, saludo a Alejandro Laurnagaray, es analista internacional. ¿Cómo te va Alejandro? Buenas tardes. ¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Dormiste siesta ya que hoy estuviste temprano conmigo en Canal 26? Me iba a dormir y me despertó Luciano, así que ya me quedé despierto. Che Luciano, preguntá primero. Ya estaba con el pijama puesto, Alejandro. Así dice, ¿viste? No hay nada mejor que dormir la siesta en pijama. Totalmente. Yo hago eso, yo duermo en siesta en pijama. Duermo la noche en pijama y la siesta... ¿Qué me mirás? Mira acá, Negüen, como diciendo, ¿este qué le pasa? Duermo en pijama, viejo. Es cierto. Sí, si la siesta se duerme, se duerme de verdad, es cosa seria, ¿no es? No, no, aparte no hay nada mejor que dormir en pijama, sí. Es bueno. Bueno, Alejandro... ¿Dormís siesta, duermo? ¿Cómo? ¿Laburás todo el día? ¿Dormís siesta vos? No, no, ¿cuándo duermo, digo? Ah, ¿cuándo duermo? Un domingo a la tarde. Ayer tuve cena en el regimiento de Patricio y dormí una siesta de dos horas antes de ir. Por ejemplo, hice, no, no, viste, el otro día no... ¿Viste cómo estaba hoy? ¿Estaba dormido hoy a la mañana? No, estabas hecho una luz de esta mañana. ¿Viste? Como siempre, como toda la mañana. Por supuesto. Claro, claro, claro. Bueno, Alejandro, contame un poquito el tema Italia. ¿Qué pasa? Bueno. ¿Qué pasa y qué pasó? A ver, esto empezó, esto empezó. Primero, bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? Que esa coalición de gobierno entre la ultraderecha y el Movimiento Cinco Estrellas es un poquito rebusada, ¿no? Se esperaba otro tipo de coaliciones, por ahí con el Partido Demócrata, con Cinco Estrellas, pero no se pusieron de acuerdo y se juntaron estas dos coaliciones que no tienen mucho que ver, ¿no? Pero, ¿qué pasó? La clave se da porque en las elecciones al Parlamento Europeo, la Liga Norte, el partido de Mateo Salvini, el ministro del Interior, el de la ultraderecha, duplicó los votos que había sacado en 2018 en las elecciones generales de Italia. O sea, se vio con un 34% siendo el partido más votado de Italia y ahí dijo, bueno, con estos números más el partido de Silvio Berlusconi, le estarían dando los números para formar un gobierno ya exclusivamente de coalición de centro-derecha y de ultraderecha si hubieran nuevas elecciones. Entonces, desde mayo, y aparte del Movimiento Cinco Estrellas, bajó casi a la mitad en las elecciones europeas. O sea, que se vio debilitado. Entonces, Salvini dijo, bueno, en esta, si vamos a elecciones y más o menos se repiten los resultados de las europeas, podríamos formar un gobierno sacándonos de encima, no digo para que lo entienda la gente, sacándonos de encima al Movimiento Cinco Estrellas que vienen teniendo, obviamente, varias diferencias. Entonces, ahí está la punta de lanza de lo que vemos hoy, que bueno, hace poquito ahora, hace unas horas, se presentó una moción de censura para que se vaya a Conte y de ahí podrían convocarse nuevas elecciones. Hay que ver qué pasa porque se tiene que votar en el Parlamento. Ahora, contame, ¿nuevas elecciones para elegir qué? ¿Primer Ministro? No, ahí tenés que elegir legisladores, que son ellos los que después eligen al Primer Ministro. Exactamente, se votan los 630 representantes de lo que sería la Cámara de Diputados, ¿no? Y también los del Senado. Y de ahí, o sea, eso vota la gente. Y de ahí, una vez que los partidos mayoritarios, el que saca más votos, es llamado a formar gobierno y a negociar la formación. Ahora, ¿para qué esto ocurra? ¿Qué condiciones se tienen que dar para decir, bueno, italianos nuevamente a votar? Y bueno, se tienen que poner de acuerdo en el Parlamento y después el presidente, Sergio Matarela, tendría que decir, bueno, señores, disolvamos y vamos nuevamente a elecciones y esto sería para octubre. Ahora, ¿hay algún antecedente? Porque yo digo, si vos te tenés que votar, decís, sí, cambiame. Porque en realidad tenés que votar para que vos dejes de ser legislador y vayas nuevamente a elecciones. ¿Quién más levanta la mano? Puede pasar, ha pasado en otros países una moción de censura, nuevamente se llama a elecciones, lo hemos visto en España, puede pasar tranquilamente, tranquilamente puede pasar. Si se aprueba esta moción de censura la semana que viene, cuando vuelvan de vacaciones los parlamentarios, si avanza esto, y sí, automáticamente. Claro, es un tema, tenés razón, están en plenas vacaciones. Claro, claro, tendrían que volver antes. Vacaciones para ahí ver si avanza o no, hay que verse, tendría que votar y después estaría el llamado a elecciones. Es una jugada audaz de Salvini porque vio que en las elecciones europeas, te reitero, duplicó la cantidad de comparación con lo que fueron las elecciones italianas en el 2018. Ahora, ¿qué movimientos hay en el mundo, para analizarlo, Alejandro? Yo lo contaba cuando comencé el programa Hoy de Radio. Digo, no es solo Argentina, las cosas que nos ocurren, que todos discutimos todo, que estamos disfrutando de nuestra democracia, metiendo cantidad de temas en mesa de discusión. Eso se está dando también en el mundo. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y dentro de la Unión Europea, más que nunca, todos estos movimientos, todas estas ultraderechas, los sectores eurófobos, los antimigratorios, son hijos de la crisis financiera del 2008 y de la crisis migratoria que se agravó en esta última década. Porque en Italia, el fuerte rechazo y el crecimiento de esta derecha de Salvini tiene que ver con la creciente inmigración de Libia y de Afganistán, el uso de haber derrotado a Gaddafi y de la guerra de Afganistán. O sea, es una de las razones. O sea, que todo está relacionado con todo, como siempre decimos. Ahora, esto se está dando también por esta zona del mundo, ¿viste? Miro a Trump, a Bolsonaro, se está dando. Y sí, es que el descontento que hubo, te reitero, desde el estallido de la crisis del 2008, el descontento con los partidos tradicionales, con la política tradicional... Con la antigua política, pero mirá, ¿viste lo que hablábamos hace un ratito, Tiki? Digo, la antigua política, ya no va, viejo, no hay que arrear gente, ni un líder que sea el salvador, eso es todo antiguo en el mundo de los negocios y en el mundo de la política. Exactamente, exactamente. Y el hartazgo con la política y los políticos tradicionales, bueno, hacen que estos emergentes tengan cada vez más apoyo y más poder y más posibilidad de llegar al poder, ¿no? Porque todos nos sorprendimos cuando llegó Trump, cuando llega Bolsonaro, cuando emergen estos gobiernos de ultraderecha en Europa, y ahora Salvini, ¿no? Se puede comparar. ¿Qué sé yo? ¿Vos lo ves a Bolsonaro muy moderno? No lo veo. A Donald Trump muy moderno no lo veo. Pero tienen una forma moderna de hacer política, que es otra cosa. Sí, es una forma, a ver, ¿cómo lo podríamos decir? Seudo-anti, como si fuera anti-política y anti-sistema, ¿viste? Porque patean el tablero de la política tradicional, aunque vengan relacionados... Ahora, vos viste que gran parte de la prensa y de los referentes de la prensa internacional, y si querés en casa pasa lo mismo, están en contra de eso y se vienen equivocando. Se equivocaron con Trump, se equivocaron con Bolsonaro, se equivocaron en Europa... ¿Qué piensas? A ver, el mundo va para otro lado. Es que las grandes cadenas de medios son bastante tradicionales, bastante pro-establishment... Y, a ver, estos políticos, estos políticos, ojo, porque después... Tenés que gobernar, ¿no? Claro, que de acá a una década veamos que se hartaron de estos muchachos. La gente se vuelve a hartar de todos estos. Es que justamente de eso se trata. Es todo mucho más ágil, vertiginoso, cambiante, así como te ayuda Twitter, Twitter también te liquida. Es así, ¿no? Totalmente. Este es un siglo hipervertiginoso, Eduardo, como bien decís, y con la velocidad que generan las nuevas tecnologías, la gente no llega a darse cuenta de lo que está pasando y ya está cambiando la política, la economía, y es una... ¿Lo ves posible aquí en Argentina también, Alejandro? ¿Ves posible esto acá en Argentina? Yo estoy convencido que sí. ¿Vos qué opinás? Sí, a ver, yo no sé si veo en los referentes actuales algo igual o muy similar a lo que es Trump o Bolsonaro. Por ahí, en lo económico sí, pero si yo miro al gobierno, que yo los puedo acercar ideológicamente, ¿no? Los veo un poco más medidos en ese sentido. Sí. Los veo un poco más medidos, obviamente si vos lo escuchás a Macri no tiene la retórica de Trump ni de Bolsonaro. Pero, ¿en herramienta para hacer política? Ah, no, por supuesto, por supuesto. El gobierno es el que más ha utilizado, el que más y mejor ha utilizado la cuestión de la Big Data, las nuevas tecnologías, donde todavía a la oposición le queda un trecho por aprender para... La oposición sigue llenando micro naranja. ¿Cómo? ¿Cómo? La oposición sigue usando micro naranja y comprando a los que te acompañan. Y siguen utilizando herramientas tradicionales. De a poco están usando algunas tecnologías, pero el gobierno está adelantado a eso y lo estamos viendo. O sea que, a ver, vamos a hacer paralelismo con el arte, con la música. Ya un artista famoso, no sé, ¿de quién hablábamos recién? De Ed Giran. Ed Giran o el otro... Paulo Londra. Londra. No solo llenan estadios. A ver, tienen muchas canciones que te la bajan al celular. O sea, ellos logran, logran millones de seguidores por la red social y no solo en los estadios o no en los estadios. Y te estoy hablando con alguien que lo tenés que ver y escuchar. Sí, 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 sí. Totalmente, totalmente. Yo diferenciaría lo que es el marketing político, que es más de lo que estamos hablando, después de lo que son los planes económicos, sociales, etcétera, etcétera. Ahí, por ahí, yo haría otra discusión. Pero si hablamos de marketing político, sí, exactamente así estamos de acuerdo. Pasa por ahí. Alejandro, que tengas buen fin de semana. ¿Venís el domingo? ¿Estás convocado el domingo? Sí, sí. ¿Sí? ¿A qué hora venís? ¿A qué hora te tocó? A las once de la noche. Ah, tenés, sí. En ese momento el catering es a la carta. Ah, bueno. O sea, no hay empanadas. El domingo... Es a la carta, a esa hora. A la carta. Ah, está bien, está bien, está bien. ¿Qué está bien? ¿Pero qué? ¿Llevo la billetera o viene incluido? No, repartimos las cartas. El que saca la más grande come. Hasta el domingo. Un abrazo. Chau, gracias. Chau, chau, chau. Un abrazo. Presentó Adrián Mercado, División Residencias. No hacemos la felicidad, pero la acercamos. Adrián Mercado presenta Somos Industria. El mayor encuentro del sector industrial. 3 y 4 de septiembre.